para acceder a los archivos secretos ir al hospital información y como están gente de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y aquí estamos con horror en el hospital y vamos a ver los documentos muéstramelos hola hola estoy hablando contigo me siento así hola 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 estoy hablando contigo pero porque no haces nada solamente te vas a quedar ahí y bueno pues vamos a ver si encontramos una salida me voy bien vamos ya tengo que ir a buscar algo al hospital pero no veo al hospital aquí solo veo una moto vamos a ver si la podemos tomar tampoco no podemos pero debería marcarme qué hacer no sé vamos a ver si qué pasaría si entramos acá se supone que eso debería darme miedo no se supone que sí bueno esto sí que no me gusta vamos a buscar la llave ajá y dónde se supone que está dónde se supone que está la llave ah 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 creo creo voy a leer de nuevo pero qué wey tú wey tú tú pasame la llave pasame la llave me cerraron la puerta ajá y cómo se supone que yo voy a abrir buscar la llave si me tengo la puerta cerrada todo el mundo están bueno vamos a dar un paseíto por aquí a ver si me aparece otro fantasma en la pantalla y me hace caja de miedo ay qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo mira se movieron las cajas solas qué miedo qué miedo ay dios deberían hacer deberían hacer esto más realista bueno obviamente le voy a ser sinceros no me dan miedo estos juegos pero si no me gusta esta llave aquí está la llave aquí está la llave gracias a ti vecino por pasármela me gustan los juegos de terror y la película de terror pero obviamente no me causan mucho miedo pues estoy acostumbrado al miedo y estas cosas a mí no me dan miedo solamente me dan risa porque es que intentan asustarte con cosas viejas o sea algo que pasaba en el pasado antes cuando yo veía sombra no quería estar y bueno pues ahora me reflejo en la oscuridad tengo una llave voy a abrir la puerta me daría mucho miedo como estar en un lugar muy oscuro eso pues no me gustaría documento bueno pues lo voy a leer solamente al español ya que me da nostalgia leer en inglés porque obviamente no me lo sé a la perfección pero bueno lo entiendo los archivos secretos pueden estar en el piso en este piso o en el piso inferior para ingresar al piso inferior necesita una clave diferente ok vamos a a ver pues una clave diferente aquí a ti te voy a poner de contraseña hola soy rostel y aquí bueno pues una foto con sangre sangre en el piso es algo que ya no me produce miedo bueno entro aquí y supongo que hola 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 qué es muerto bueno ok 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 ya veo ya veo ya puedo morir aquí entonces ahora sí ahora sí tiene pero qué carajos pero qué carajos por qué por qué muero ah bueno pues y qué se supone que haga eh qué se supone que haga que me ca... aquí ok y ahora me cago de miedo eh eh eso es lo que quiere ya eh aquí veo una manita una manita creo que he visto una manita pero ya no aparece ok supongo que es la de la puerta la cierro y quedamos y nos cagamos del susto supongo que debo abrir todas las puertas que estén cerradas para cagarme del susto y aquí cuál es el chiste eh? cuál es el chiste? se supone que debo ver algo que me de miedo hay sangre farsa sangre la venden en la farmacia y esta no se abre bueno quiero entrar ahí quiero entrar ahí yo estoy apagando por mi... por mi apartamento no voy a entrar ahí porque me va a hacer una vaina que no sé cómo detenerla voy a entrar acá que no he entrado hola hola pero qué tú haces? qué haces? qué haces? sabes? que no he hecho nada para salirme bueno pues aquí no hay nada voy a ver acá dentro no hay nada tampoco Pero se supone que debo encontrar llaves, pistas o algo parecido y no me aparece nada de esto Estoy perdiendo el tiempo aquí, estoy perdiendo el tiempo Debo encontrar una llave para poder irme y pasar a otro nivel No sé, no sé, no sé, no sé, ¿dónde está? Creo que ahora tengo que entrar al baño y bueno, pues ¿Qué se supone acá? ¿Qué carajos? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Voy a entrar a pirar contigo de una vez por todo, voy a entrar a pirar contigo, ven, ven Ven, 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 sale, me 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 sale ¡Ah! Oh, ok, ya, entonces, ok, eso es lo que tenía que hacer, solamente tenía que usar la agresividad, señores, la agresividad no deja nada, ser agresivo no deja, supongo que debo de agacharme, pero no, no, nada, y porque no quería que entrara al baño, no puedo hacer pis, no puedo hacer pis, voy a hacer pis, ponte a hacer pis, ahora vamos a lavar las manos como gente educada, ni siquiera la llave abren, bueno, pues no encuentro, no encuentro, vamos a pelear acá, ven acá, ven, ¿Dónde estás? Vamos, vamos a pelear, no vamos a pelear, ¿para qué me sales? Pero es que no tiene sentido el juego, no tiene sentido, ¡Hola, amigo! ¡Hola!